Hace poco me apareció en YouTube un vídeo que me llamó bastante la atención. Era un vídeo de un chico que lo que hacía era crear una marca de relojes G-Shock personalizados. Básicamente lo que hacía era comprar relojes G-Shock, que son unos relojes muy típicos, muy famosos, cuestan alrededor de 100€ y se pueden comprar en un montón de sitios distintos, y después compraba unos kits para poder personalizar estos relojes. Estos kits no son más que unas correas y unas carcasas, entonces lo que él hacía con estos kits era desmontar el reloj G-Shock, poner este kit y así conseguía crear un reloj totalmente distinto y un reloj bastante único. Obviamente para hacer esto hace falta algo de trabajo manual, ya que vas a tener que desmontar el reloj y después volverlo a montar, pero no es nada del otro mundo. Sinceramente me pareció una forma muy interesante de ganar dinero, y es por ello que he decidido crear mi propia marca de relojes G-Shock personalizados, con el objetivo de ver cuánto dinero consigo ganar. En el caso de este chico, consigue ganar dinero, pero hay que tener en cuenta que es un chico que vive en Estados Unidos y vende los relojes en Estados Unidos, y el mercado de Estados Unidos no es el mismo de España. Mi objetivo es ver si consigo ganar dinero en España. Para crear este tipo de marca, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es comprar los relojes G-Shock. Y nada, por aquí tengo Amazon. Estos relojes de verdad que se pueden comprar en cualquier lado. Está lleno el mundo, por así decirlo, de este tipo de relojes. Y nada, en Amazon, si os fijáis, hay varios precios en función del modelo específico. 89 euros, 98, 117, bueno, pues hay varios precios. Y después tenemos los kits. Los kits también se pueden comprar en varios sitios, obviamente en menos que los G-Shock, pero, por ejemplo, se pueden comprar en AliExpress. Aquí tenemos un ejemplo de kit que sería metálico. Y nada, por aquí tenemos todo. Tenemos este que es oro rosa, que obviamente no es oro rosa, pero lo simula. Este que es oro. Y aquí tenemos varios. Y después tenemos otro estilo de kit, que serían, pues, correas de caucho, que también me han parecido bastante bonitas. Aquí tenemos toda la información. Antes de empezar cualquier proyecto, es importante crear un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable nos va a permitir ver si nuestro nuevo emprendimiento, si nuestra nueva empresa va a funcionar sin tener que invertir tantísimo dinero. Veo a muchas personas que empiezan proyectos, empiezan negocios sin hacer un producto mínimo viable y es uno de los principales errores por los cuales la gente fracasa. Veo mucha gente que igual dice, oye, pues voy a crear una marca de ropa e invierte un montón de dinero en comprar un montón de camisetas, sudaderas, luego sale al mercado y acaba vendiendo muy pocas camisetas y por lo tanto acaba perdiendo mucho dinero. Y todo esto con un producto mínimo viable no nos pasaría. En mi caso, decidí crear un producto mínimo viable por tres motivos. El primer motivo es para ver si a la gente realmente le interesan este tipo de relojes. El segundo motivo es para saber qué relojes le interesan más a las personas, ya que hemos visto que hay un montón de correas distintas y es complicado saber qué correas le van a interesar más a las personas. Y por último, para saber si las personas están dispuestas a pagar determinado precio por estos productos. Lo que yo hice como producto mínimo viable fue lo siguiente. Entré en eBay, que eBay es como Amazon, puedes comprar un montón de productos ahí, y descargué un montón de fotos de personas que estaban vendiendo este tipo de productos. Básicamente en eBay hay bastantes personas que venden este tipo de relojes ya personalizados para que tú te lo puedas comprar sin tener que hacer todo el montaje. Y después subí estas imágenes a Wallapop, que Wallapop es una plataforma de compra-venta de segunda mano, la más popular de España. Entonces descargué básicamente 10 imágenes de 10 relojes distintos y después subí estas 10 imágenes de esos 10 relojes distintos con el objetivo de ver cuál era el interés de todo esto. Y os voy a enseñar ahora mi producto mínimo viable. Básicamente es esto, aquí están los 10 relojes y si os fijáis son todos relojes distintos y mi objetivo pues es lo que os he comentado. Primero de todo, ver si había gente realmente interesada en comprar estos relojes por 179 euros y segundo, saber qué relojes le interesaban más a las personas. Obviamente no tenía ningún reloj cuando hice esto. Esto lo único que quería saber era pues ver si realmente había demanda de todo esto para ver si realmente tenía sentido acabar comprando todos estos relojes. Dejé estos 10 relojes disponibles en Wallapop durante 14 días, durante 2 semanas y durante estas 2 semanas pude ver lo siguiente. Lo primero, me di cuenta de que había gente interesada en comprar estos relojes por 179 euros así que el precio está bien, la gente está dispuesta a pagar este precio y lo segundo, pude saber cuáles de estos relojes eran los que tenían más demanda y por lo tanto pues que a la gente le interesaban más y que por lo tanto iban a ser más sencillos de vender. Una vez que pasaron estos 14 días, lo que hicimos fue poner toda la información en esta tabla para poder entender qué es lo que ha pasado y cuáles eran los relojes con más demanda. Me gustaría recalcar que en Wallapop nosotros lo que hicimos fue publicar un anuncio pero no hay que invertir. Básicamente pues es una plataforma de compra-venta y tú pones ahí lo que quieras y no hace falta pagar dinero para pues que las personas lo puedan ver. Entonces todo esto lo hicimos sin ningún tipo de inversión. Lo que hicimos fue lo siguiente. Pusimos por aquí todos los modelos de los relojes que pusimos a la venta en Wallapop y aquí tenemos toda la información. Una cosa también que me gustaría decir es que si os fijáis aquí hay 12 relojes. ¿Por qué hay 12 relojes? Porque nuestra idea al principio fue publicar 12 relojes en Wallapop pero dos de los relojes nos los eliminaron entonces nos quedamos con 10 pero aún así tenemos bastante información de todos los relojes. Lo que tenemos es lo siguiente. Primero de todo, las visualizaciones del anuncio como tal, los likes, ya que en Wallapop se pueden dar likes, los chats son las personas que nos escribieron por Wallapop porque querían quedar, querían más información o lo que sea. Y finalmente tenemos las ventas, que tenemos dos ventas que estos son personas que directamente sin hablar con nosotros decidieron comprar el producto. Entonces, con este producto mínimo viable nos dimos cuenta de que efectivamente había una demanda, a la gente le interesaba, la gente quería estos relojes y la gente estaba dispuesta a pagar el precio de 179 euros por reloj. En este caso tuvimos dos ventas y tuvimos 11 personas que nos contactaron por chat. 3 chats para este, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En base a esta información y al stock de productos que habían en Amazon decidimos ahora sí que sí que crear nuestra propia marca de relojes. Pero si os fijáis, lo hicimos una vez que ya teníamos más o menos seguro el hecho de que iba a funcionar. Entonces, en base a todo esto y al stock de Amazon lo que decidimos fue empezar nuestra propia marca con 7 relojes. Y lo que hemos hecho ha sido comprar 7 relojes G-Shock y también hemos comprado 7 kits y los hemos enviado a casa de mi amigo Ramón que ya muchos lo conocéis. Hemos comprado los relojes por Amazon y hemos comprado los kits por Aliexpress. Los relojes han tardado más o menos una semana y los kits también han tardado más o menos una semana. Ahora mismo está Ramón de camino a mi casa y en cuanto llegue os aviso porque vamos a empezar a crear ahora sí que sí nuestra propia marca de relojes. Ya estamos por aquí en casa, Ramón ha traído todas las cosas a ver si nos puedes ir explicando un poco qué es todo. Ok, pues os comento. Básicamente tenemos por un lado lo que serían los kits que te viene el kit como tal con las herramientas para luego montarlo. Y luego, pues por otro lado tenemos todo lo que serían los relojes que estos ya vienen en la caja original de G-Shock con todos los accesorios, con la garantía como si lo comprases en una tienda normal. Estos son los G-Shock originales que hemos comprado en Amazon y estos serían los kits. Y estos son los kits que hemos comprado en Aliexpress. Entonces, de kits realmente hemos comprado tres tipos y luego algunas variantes en cuanto a colores. Uno de ellos que es todo de metal, que este pues imita, bueno, todos ellos imitan el Ode Nafpiget Royal Oak y luego este que es parecido pero con la diferencia de que solo la caja, digamos, el reloj es de metal y luego tiene la correa de caucho. Y por último hemos comprado este otro para variar un poco que tiene la carcasa como de un plástico ahumado y que es así semi-transparente que queremos que también pueda quedar chulo. Y además vimos que había bastante gente también en Ebay vendiendo este. Además de esto, este es bastante más barato que los otros kits y nos dará más margen de beneficio. Es decir, que perdemos a lo mejor un poco en la calidad pero pues nos hará un logo mucho más barato y con mucho más margen. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser ponernos manos a la obra a desmontar los relojes, montar los kits y os enseñamos el proceso. Ok, y ahora lo que vamos a hacer va a ser agrupar relojes con el kit con el que lo vamos a montar para ver exactamente cuáles son las combinaciones que tenemos planteadas. Tenemos ya todo abierto y básicamente lo que hemos hecho ha sido juntar por una parte los relojes con el kit. Lo que hemos hecho ha sido pues intentar, a ver, pues como un ejemplo este, pues por ejemplo este reloj que es como de color así azul juntarlo con esto que también es así de como un azul verdoso. Entonces lo tenemos ya todo listo y ahora ya nos ponemos manos a la obra a desmontar los relojes y a hacer todo el proceso. Ok, ya tenemos el primero terminado. Adrián ahora está justo terminando también el segundo y ahora vamos a ver un poco cuál ha sido el proceso. La verdad que ha sido extremadamente sencillo. Lo primero que hemos tenido que hacer que vamos a ir ya con el tercero ha sido quitar la correa. Tienen una especie de palanquita que si movemos aquí para la derecha pues ya sale directamente una parte de la correa y esto ya lo dejamos aquí apartado. Y luego lo mismo con la otra parte. Como veis aquí la palanquita la empujamos para aquí y ya sale. Y esto es muy importante, estos tornillos de aquí no hace falta tocarlos. Simplemente vamos a quitar estos de aquí del lateral que son los que sujetan el dial del reloj con la caja original, la caja de plástico que como veis aquí pues en el que hemos desmontado pues ya ha salido. Esto sería el equivalente. Entonces vamos a quitar esos cuatro tornillos. Ok, y ahora que como veis ya tenemos los cuatro tornillos del lateral fuera simplemente para quitar la caja original, la caja de plástico de un bolsillo de reloj levantamos esta comita por aquí para que salga un botón le levantamos también por aquí y ya tenemos la caja fuera. Y esta es la pieza que vamos a meter dentro del kit. Ya veis que es muy sencillo, es decir, simplemente metemos esto aquí dentro y una cesta dentro que entra por aquí muy fácil por la parte de atrás y simplemente vamos a hacer exactamente el mismo proceso pero al revés, es decir, volver a meter esos cuatro tornillos aquí en los cuatro agujeros de los laterales. Como veis aquí pues ya lo teníamos montado y bien sujeto. Ahora si apretamos aquí pues esto no sale porque tiene estos cuatro tornillos que van a hacer que sea como si use el reloj original, exactamente igual de sujeto. Así que dicho esto pues vamos a terminar con los relojes que nos quedan. Yo tengo uno también, tenemos por aquí dos, tenemos tres en total y nada, pues nos ponemos manos a la obra y a acabarlos todos. Ya estamos en la oficina y lo primero que vamos a calcular es cuánto hemos facturado con el producto mínimo viable. Para hacer todo esto tengo capturas de todo lo que hemos ido haciendo. Primero de todo, como os he comentado antes, hemos conseguido dos ventas de personas que lo compraron cuando estaba en Wallapop. En este caso, pues como podéis ver por aquí, 179 y pues recibimos este mensaje de felicidades que ha recibido una venta. Esta es una venta y esta que tenemos por aquí es otra venta. Además de esto, recibimos cuatro mensajes de personas que estaban muy interesadas en comprar. Como por ejemplo, esta persona que dice hola, ¿es nuevo? ¿Nuevo? Y le contestamos es nuevo. Y él dice ¿Cuál sería tu último precio? 179, no rebajamos, lo siento. Me parece bien, etcétera, etcétera. Básicamente, pues hay cuatro personas que estaban totalmente interesadas y querían quedar para que les entreguemos el reloj. Entonces, habían cuatro personas totalmente interesadas más dos personas que literalmente compraron. Entonces, teniendo en cuenta que en total hubiésemos podido conseguir seis ventas, 179 multiplicado por seis es igual a 1.072 euros. Entonces, con el producto mínimo viable hemos facturado 1.072 euros, que es la cifra que estará apareciendo por la miniatura del vídeo. Pero, además de esto, recibimos bastantes mensajes de interesados. Os los voy a enseñar por aquí y básicamente, pues son mensajes de personas que tenían dudas, querían saber cuál era el modelo. Estas personas, si hubiésemos hablado con ellas, si hubiésemos intentado convencerlas de alguna forma, hubiésemos, pues, podido acabar vendiendo el reloj. Pero en este caso, como es un producto mínimo viable, pues, obviamente no lo hicimos. Y es más, como he dicho antes, tanto las ventas que recibimos se han reembolsado como las personas que estaban interesadas y que lo querían comprar o querían quedar ya, pues se les informó de que pues no es posible ya que es una prueba. Esta cantidad es muy bonita, pero tenemos que entender que en los negocios una cosa es la facturación y otra el beneficio. La facturación es el dinero que yo recibo, pero no es el beneficio, ya que para poder haber facturado esta cantidad de dinero he tenido que hacer una inversión en producto. Entonces, tengo por aquí un Excel con todos los costes para que entendamos número uno, cuánto ganamos por reloj y número dos, cuánto hemos invertido en total. En este caso, nosotros hemos comprado siete relojes de este modelo específico. El precio total que hemos invertido para los relojes han sido 565,02 euros. También hemos comprado tres tipos de kits como podéis ver por aquí y pues básicamente hemos comprado cuatro de estos, dos de estos y uno de estos y estos son los costes totales. Insisto en que esto lo hemos comprado en Aliexpress y el coste total que nos ha costado todo esto son 823,30 euros. Y si lo dividimos entre siete porque tenemos siete relojes, el coste por reloj son 117,61 euros. Con respecto al beneficio, tenemos el precio de venta, nosotros vendemos estos relojes por 179 euros y los costes como acabamos de ver son 117,61 euros. Entonces, el beneficio antes de impuestos son 61,39 euros por cada uno de los relojes. Esta es la cantidad de dinero que vamos a ganar al vender cada uno de estos relojes. Pero en este caso, si queremos vender en España, vamos a tener que pagar el IVA, que es el impuesto del valor añadido que está en España. Para calcular esto, pues es bastante sencillo. Tenemos el coste de las piezas, el PVP, que es el precio de venta al público, el IVA soportado, el IVA repercutido y esto nos lleva a que el beneficio por reloj habiendo pagado el IVA son 50,74 euros. También me gustaría decir que para hacer este vídeo lo más interesante posible y grabarlo de la forma más rápida posible, hemos comprado todo en las páginas webs en las cuales lo enviaban más rápido, que en este caso es Amazon y Aliexpress. Pero se pueden comprar estos mismos productos de forma más económica y por lo tanto tener más margen de beneficio. En este caso, en el propio Wallapop podemos comprar estos mismos relojes, eso sí, de segunda mano y pues probablemente utilizados, por un precio menor. En este caso podemos ver 50 euros, 55, 49, precios así. Al igual que también podemos encontrar en Alibaba estas mismas correas, pero por un precio bastante más económico. Mi opinión es que no habría ningún problema en comprar los relojes de segunda mano y comprar esto en Alibaba siempre y cuando avisemos en el anuncio que estamos vendiendo o estamos revendiendo un producto, en este caso un G-Shock, que ya ha tenido un uso y es un reloj de segunda mano. En el caso en el que utilicemos estos proveedores más económicos, el beneficio por la venta de cada uno de los relojes sería de 70 euros. Actualmente sabemos que estos relojes le interesan a la gente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ponerlos a la venta de verdad, pero en este vídeo no voy a explicar cómo lo vamos a hacer ya que no quiero que haya gente que vaya a buscar dónde los estamos vendiendo y que los compre y que este experimento no tenga ningún sentido. Vamos a hacerlo y en el próximo vídeo ya os vamos a explicar literalmente toda la experiencia, cómo lo estamos haciendo, cuánto dinero hemos ganado, etcétera, etcétera. Antes de concluir con el vídeo me gustaría dejar claro que a la hora de vender estos relojes en todo momento vamos a avisar que son relojes de la marca G-Shock, no vamos a decir que es nuestra marca y también vamos a decir que son relojes manipulados y que hemos sido nosotros quienes hemos puesto todo esto. También vamos a avisar que esto puede afectar a la garantía ya que el producto está modificado y también somos conscientes de que el día de mañana puede venir G-Shock y que nos diga oye, no me parece bien que estés haciendo esto y que tengamos que dejar de hacerlo. Para concluir este vídeo me gustaría decir que esto no es más que un experimento, esto no es una recomendación ni muchísimo menos, simplemente me ha parecido interesante hacer este experimento para ver si esto funciona y yo lo comparto con vosotros. Antes de empezar, cualquier proyecto es muy importante que te informes sobre las leyes y regulaciones de tu país. Nos ha costado bastante preparar este vídeo pero creo que ha quedado un vídeo súper chulo. Si te ha gustado no dudes en dejar un buen like, no te cuesta nada y a nosotros de verdad que nos ayudas un montón. Tampoco dudes en compartir este vídeo con tus amigos o familiares, emprendedores para que vean un proyecto real de algo que estamos haciendo realmente y nada, soy Adrián y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.